bienvenidos a un vídeo más acá el canal de soy selenny a esta tía betty es hola es miércoles de ceniza decidimos hacer un juego decidimos hacer un juego de preguntas van a ser preguntas diferentes y el que no adiviné o el que no sepa la respuesta le vamos a enterar su carita ok entonces vamos a hacer una finita aquí de todos vamos a participar tía mira el nene como dice ahí la mesa pero si pierde le va a tocar a juntarse qué porque de aquí de aquí que el cabal sale ahí que... ahí, ahí haganme una fila pues aquí atrás se le va a pasar a usted y yo hago las preguntas hágalas ahí, yo voy a... yo voy a participar voy a participar usted? voy a grabar yo entonces si, porque si usted pasa yo no sé pues, va ok le... 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 le metió la... la lengua en la voz bueno bueno hagan la filita pues yo, cualquiera vaya vaya, voy pues le voy a... le voy a decir a la Miley y ella me tiene que contestar pues voy pues, ella está estudiando vaya, mira pues que es un departamento ay Dios mio apartamento apartamento departamento departamento no no, espérate, espérate no, espérate no, espérate este está la narizota departamento va, dígale, que es un departamento ¿Qué es? departamento es Esquintla vaya 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 la sede se lo sabe esta de cuántos huesos está compuesto el cuerpo humano 265 entiérrenla 365 a la novedad qué le puedo preguntar a la nora vamos a ver algo difícil vaya vamos a ver pues va a ser bueno nora qué le puedo preguntar ya 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 entonces lo voy a preguntar nora dígame usted no siempre hay que preguntarle es que se ve que es pila se ve que es pilas le vamos a preguntar a la nora vamos a ver ya me llamo metido en la cabeza no hombre qué le podemos preguntar sale nada cuántos departamentos hay aquí guatemala usted sabe cuántos hay vaya entonces cuantos cuantos cuáles son los colores primarios entienden cuántos cuantos cuantos años cuántos años cuántos años es una década 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 no tiene 10 te vas a tocar a mamá blanca también vaya tía betty sí para adentro nos va a tocar sacar la de emergencia bueno tía betty cuántos meses tiene el año ya vaya cuántos meses tiene el año y se de mamá blanca no no perdió 12 meses 12 meses no 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 ¡Quique! 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 Quique 3 más 7 ¿3 más 7? ¿Sí? ¡Ah! O sea... ¡3 más 7! ¿Más? ¿Son 10? Vaya, vaya, ahorita sí, vamos a ver pues, vamos a ver pues, vamos a ver pues... ¿2 y 2? ¿4? No, dos y dos, porque yo no he dicho dos más dos, no he dicho yo, dos y dos, cuatro, no, dos y dos, son veintidós, porque son, Quique, Quique, Quique. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Qué? ¿Qué? Estás toda encia. Esto lo hacemos para divertirnos. Porque a la gente le gusta lo que hacemos. Aparte que hoy estamos celebrando el Día de Ceniza. ¿Cómo? Y para que se la pase bien también. El Día de Ceniza, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué? Yo me la paso bien porque me estoy... ¿Qué? Vaya, ¿qué me van a preguntar? Vamos a ver pues. A ver, vamos a ver. ¿Ese pan dice? Esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta solo yo la sé. Ah, ajá. 5 más 5. ¿5 caben dos? ¿5 caben dos? 20. Yamaca. ¿Qué fecha me pediste que fuera tu novia? Bah. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. ¿Qué fecha me pediste que yo fuera tu novia? el 8 no no te acordas 8 de mayo no que fecha me pidió que fuera su navidad ya fallo, póngale ay no parece un vivo parece un mimo que fecha de verdad yo soy un mimo toquen aquí hay una pared toquen, toquen, toquen toquen hice una pared, toquenla a alguien le toca dormir afuera ya estamos casados y no se acuerda que fecha era bien, yo me acuerdo que fue como el 8 o el 9 fue un 28 de mayo de 2019 no, es que yo lo dije con talla como se le mira la cara como se le mira la cara a Willy va como se le mira la cara como eso ya voy a empezar a hacer pan una nueva ronda lo vamos a hacer un poco más complicado el que pierda va a poner la cara aquí se va a juntar todo así ve ah sí, una mascarilla sí vale está bien la Lali no no quieres no, es que a la Lali no le podemos decir porque no le puedo hacer una pregunta a la Lali no, no es cierto y él sí se va a decir a ella vamos colores, cuáles son los colores secundarios ya perdió Will es el naranjado, morado y verde no, no, no